Muy buenas, efesistas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una jornada diferente. Ya sabéis que nosotros no paramos ni durante el verano. Da igual que llevamos chaquetón, manga larga, manga corta, bañador. Nosotros, bueno, estábamos, como quien dice, en la playa cuando nos ha pillado el fichaje de Lucas Sangal, el nuevo jugador del FC Cartagena para esta temporada 2022-2023. Por cierto, gracias a Guti por suscribirte, crack. Creo que lo conocemos por aquí. Trece meses ya suscrito, auténtico crack. Y decía que nos ha pillado prácticamente en bañador. Hay alguien, por cierto, al que nunca o prácticamente nunca le pillan los fichajes en bañador. Tiri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien y la verdad que con un poquito de ansiedad porque, ya te digo, nos tiramos muchas horas del día rastreando un poco para intentar pillar, como hemos pillado hoy, el fichaje de Lucas Sangalí sobre la bocina. Sí, la verdad que ha sido, bueno, prácticamente una hora antes de que lo anunciara el club. De hecho, bueno, el fecista lo ha publicado y poco después el FC Cartagena lo ha hecho oficial. Lucas Sangalí, que yo creo que todo el mundo que estáis en este chat, lo dice por ahí José Tiri Fiera. Bueno, Fiera sois los dos, que la verdad que estáis hechos. La verdad que, sobre todo José, la verdad que yo siempre lo digo, el que tiene el verdadero meritazo de todo este tipo de rastreos, de fichajes y demás, José Pastor, yo simplemente soy la mano de obra que me pongo como un loco a escribir borradores en cuanto me comunican cualquier historia. Ahora vamos por ahí. Bueno, primero toda la gente que está por ahí en el chat, pues Joaquín Averfe, Juanjo Toni, Andrés Barbero, en fin, toda la gente que os estáis ahí sumando por el chat. Ya sabéis que nosotros seguimos aquí haciendo directos en el canal de Twitch, aunque sea verano. Podéis suscribiros con Amazon Prime, que nos ayudáis mucho. Y lo que os decía, Lucas Sangalí, futbolista que yo creo que todos lo conocemos, todos los que estáis ahí en el chat lo conocéis, 27 años, nacido el 10 de febrero de 1995, bueno, ha jugado toda su carrera en la Real Sociedad, primero en el filial, luego en el primer equipo y este último año también en el filial y ha tenido varios problemas en su carrera deportiva, que yo creo que ha sido lo que han impedido, Tiri, que bueno, que no haya llegado más alto, porque desde luego el jugador prometía muchísimo, ¿no? Sí, la verdad que a mí, por ejemplo, Lucas Sangalí, que llegó al primer equipo de la Real Sociedad hace unas temporadas, a mí me chiflaba mucho como futbolista y la verdad que apuntaba a ser un jugador bastante importante, bastante top. Lo que pasa es que después llegó en 2018, desgraciadamente tuvo que parar unos meses por el ictus que sufrió, a pesar de eso se recuperó y siguió jugando, siguió teniendo continuidad en el primer equipo de la Real Sociedad, pero el problema es que en junio de 2020 tuvo la desgracia de romperse la rodilla, romperse la rótula y a partir de ahí un calvario de un año entero sin jugar, hasta esta temporada que ha regresado con el filial de la Real Sociedad B. Sí, la verdad que, bueno, ha tenido prácticamente tres años donde su vida futbolística ha sido, bueno, prácticamente nula, ¿no? Entre el ictus, que es cierto que lo hizo pasar muy mal y gracias al médico de la Real Sociedad, decía, leí en una entrevista en el día de hoy en el Diario Vasco, que bueno, gracias al médico de la Real Sociedad y a la gente de la UCI, que estuvo rapidísimo, pues pudieron provocar que ese ictus fuese lo menos grave posible, de hecho solo estuvo nueve jornadas sin jugar, pero luego vino la pandemia y después de la pandemia vino esa lesión de rótula, ¿no? Que le ha tenido apartado más de un año de los terrenos de juego. Desde mi punto de vista, Tiri, vamos a hablar de lo futbolístico, yo creo que es lo que le interesa a la gente. Tiri, es un jugador con un talento extraordinario, nadie lo va a poner en duda, con calidad en los pies, con un perfil muy Sergio Tejera, me atrevería a decir, ¿no? Incluso un pelín más llegador, es verdad que no ha marcado muchos goles en su carrera profesional, pero sí que tiene ese último pase, esa capacidad para romper líneas, ese talento, ¿no? Que yo creo que le puede venir bien al centro del campo de Cartagena, pero desde mi punto de vista tiene un debe importante, que es la falta de continuidad. Lleva sin jugar más de 1.250 minutos, es prácticamente desde la 2016-2017. Y eso hace que el fichaje, pudiendo ser un seguro, acabe siendo una apuesta. Desde luego, Dani, la verdad que en lo futbolístico creo que nos vamos a descubrir a Lucas Sangarí, es un futbolista dotado de muy buena calidad técnica, también destaca mucho del empeño que le pone a la hora de jugar, la garra, a pesar de lo bajito que es, porque mide creo que es un metro sesenta y siete o así, es muy fuerte físicamente. Y yo lo veo, lo veo un perfil de futbolista que creo que encaja en lo que el FC Cartagena quiere, y lo veo quizá en la posible posición que pueda ocupar en el campo o en el planteamiento de Luis Carrión, un perfil, digamos, que se pueda asemejar un poco a Pablo de Blasis, en el sentido de que sea un futbolista que ayude tanto en la salida del balón desde el centro del campo como en enlazar con el ataque. Yo, sinceramente, donde lo veo jugando principalmente es ahí, en esa zona más bien del centro del campo, asociándose también con la media punta, y rara vez, aunque alguna vez a lo largo de su carrera ha jugado, pero creo que rara vez lo vamos a ver, digamos, echado un poco a banda. Sí, yo lo veo, porque además no tiene la velocidad ni el regate que tiene un futbolista de banda. Yo creo que es un jugador, tú hablabas de de Blasis, yo creo que va a estar entre medio del perfil entre de Blasis y Sergio Tejera, ¿no? Quizá va a ser ese futbolista que pueda dar esa calidad, esa clarividencia en el centro del campo, que al final le puede aportar cositas al Cartagena. Por cierto, gracias FS78 por suscribirte, dice por ahí, y yo creo que ponen varios temas encima de la mesa que son interesantes. Es joven y su clase la dejó encima de la mesa. Desde luego aquí, en la jornada 5 contra el fútbol Cruz Cartagena me encantó, sinceramente. Hablaba precisamente de esos Paco del Monte en Twitch, que habían jugado en el Cartagena este año los dos fichajes que van a caer pronto, este de el primero de hoy y el otro que verá prontito también. Esta pretemporada será clave para él, y yo creo que sí, ¿no? Que al final tiene que entrar bien y sobre todo tiene que entrar con continuidad en un equipo, intentar coger ese rol de titular. No se lo va a poner fácil, desde luego, otro centrocampista como Sergio Tejera, pero yo pienso que Tiri necesita esa continuidad, necesita sentirse futbolista, encontrarse cómodo con la pelota en los pies. Lo ha hecho este año en la Real, pero es cierto que Xavi Alonso quizá no le ha dado todas las oportunidades que él hubiera deseado. Sí, la verdad que este año, desgraciadamente para él, ha jugado solo 20 partidos en toda la temporada, ha hecho un gol y una asistencia en todo ese tiempo, y claro, el problema es que ha tenido por delante a dos pedazos de futbolistas como son Turrientes y Ola Sagasti, que este año no solo han demostrado un gran nivel, sino que Xavi Alonso ha apostado claramente por ellos dos, con lo cual tenía complicado entrar en el once del filial, sin embargo, ha entrado lo suficiente como para, yo creo que recuperarse o por lo menos recuperar sensaciones después de tanto tiempo de inactividad. Y como tú decías, yo creo que lo único que le falta es un poquito de continuidad para que por lo menos vuelva a mostrar esa calidad que él tiene y a competir o a jugar con seguridad, a sentirse él cómodo sobre el césped y volver a dar un nivel alto. Yo creo que con continuidad puede ser un futbolista que pueda aportar muchas cosas al Cartagena y la cuestión va a ser ese encaje dentro del campo, lo asemejaba antes con Pablo de Blasis, también se le puede asemejar un poco con Tejera y va a ser cuestión de ver si finalmente juega en el centro del campo, juega más en la zona de media punta, si tienes un buen pivote defensivo detrás, que como este año lo ha sido Jan Bodiger, que te ha hecho un trabajazo impresionante y por lo tanto esos futbolistas tengan mayor libertad de demostrar su técnica, de mostrarse ofensivamente. Entonces vamos a ver a lo largo de las próximas semanas cómo empieza a ser la planificación deportiva del Cartagena 2022-2023 y qué sitio le da en pretemporada a Luis Carrión. Y otra cosa que ponía sobre la mesa, Dani Sánchez 16, que no soy yo, es otro Dani Sánchez, dice muy importante sobre el futbolista, que es un chaval de 10 y que viene con la cabeza solo por y para el fútbol. Dame ese tipo de jugadores siempre. Eso lo habla prácticamente todo el mundo, desde el conjunto Churirdín, que es un futbolista que tiene compromiso absoluto y yo creo evidentemente, Tiri, que en un vestuario que yo creo este año ha estado más unido que nunca o uno de los vestuarios más unidos, me parece que incorporar un futbolista que tiene ganas de comerse el mundo, que además vive su primera experiencia afuera, porque recordemos que ha jugado siempre en Euskadi y en concreto en San Sebastián, que tenga esas ganas de demostrar, de querer valer y sobre todo esa profesionalidad, me parece que es positivo también para el vestuario. Sí, la verdad que eso habla muy, pero que muy bien de este fichaje y es algo que también muestra las claras un poco la línea que están siguiendo las últimas temporadas en la Comisión Deportiva del Cartagena, que buscan mucho ese perfil de futbolista, jugón, con buen toque y demás, pero sobre todo lo que han buscado en la gran mayoría de esos fichajes es que sea también un futbolista profesional, entregado, aguerrido en ciertos momentos y por eso estamos teniendo en los últimos años, sobre todo este año, un vestuario tan sano como el que hemos tenido y por tanto tan unido al mismo tiempo y que ha dado tan buen rendimiento porque van todos a una. Desde luego que sí, desde luego que sí. Me parece que es un punto que también acaba dando victorias o evita derrotas en todo caso, que me parece que es interesante. Dice por ahí Alejandro Fese, ¿cuánto de culpa tendrá de la Bella? Pues yo creo que de la Bella puede tener parte de culpa. A ver, yo ficharía algún jugador más del Sunset. Desde luego el Sunset tenía futbolistas interesantes, no funcionaron como equipo, pero el caso, como tú decías, de Turrientes, el propio Carricaburo, al final son jugadores muy interesantes, pero yo creo que tenía un perfil superior al del Cartagena, quizás. De hecho, he leído algún rumor esta tarde, creo que ha sido, de que no sé si era Carricaburo o Julen Luebete, que estaban sonando para Burgos. De hecho, también hace cosa de un mes o así se hablaba de que Olas Agasti y Turrientes iban a pasar directamente al primer equipo de la Real Sociedad, con lo cual ha sido un filial el de la Real Sociedad que ha dejado buenos detalles de calidad por parte de todas sus líneas a lo largo de la temporada, pero por desgracia no les ha dado en el cómputo global para lograr la permanencia. Sí, futbolísticamente han sido bonitos, pero es verdad que se han suicidado muchas veces futbolísticamente también hablando, ¿no? Y claro, eso evidentemente condiciona en una liga tan seria como la segunda división. Dice por ahí Rubén Castro, todo el mundo ha hablado por ahí que según una página de Twitter ha renovado. Bueno, lo de Rubén estaba muy cerca, lo sabemos todos. Y de hecho Belmonte nos dijo también aquí en Efesista que le iba a apretar para acabar cuanto antes con la renovación. No sé, yo no tengo ni idea si ha firmado o no, pero lo que está claro es que al 99% Rubén Castro va a seguir la temporada que viene como futbolista de Cartagena. Y vamos a agradecer muchísimo los goles que nos va a dar, que de hecho la próxima temporada, si renueva con el Cartagena, que todo parece indicar que sí, se plantea para Rubén Castro una temporada para batir todavía más récords todavía, porque se puede convertir en el máximo goleador histórico a Nacional porque lo tiene a tiro de solo seis goles, que es el gran Enrique Castro Quini, con lo cual palabras mayores, solo uno de los muchos récords que puede conseguir Rubén Castro esta temporada. Ojalá se quede en Cartagena, porque va a ser como este año la máxima referencia ofensiva y uno de los mejores delanteros de la categoría, sin lugar a dudas. Y a ver si con un poquito de suerte se le puede traer a algunos socios o se puede mantener a algunos socios, como es el caso de Pablito de Blasis. Desde luego que sí, desde luego que sí. Ojalá porque lo de Blasis sería maravilloso. Dice por ahí Johnny Locke, que ojalá el sicario secuestre una temporada de Blasis y siete temporadones en el Cartagena. Pues bueno, vamos a seguir haciendo este tipo de directos. Tiri, te tienes que ir a seguir alfateando por ahí rumores. Aquí está la libretita. Ojalá la libretita. Cuidado. La libreta más deseada para cualquier aficionado de Cartagena. Cuidado que se ve algo. El segundo nombre dice... Nada, no se ve lo suficiente. Cuidado, cuidado, que la tienes ahí escondida. La libreta que pesa solamente por la cantidad de texto que tiene en esa libreta. En fin, gente, que lo veo muy prontito porque esta misma semana el Cartagena anunciará otro fichaje y de seguro que estaremos aquí de nuevo con todos vosotros haciendo otro nuevo directo y compartiendo el verano también que es un gusto en estos días tan calurosos poder refrescarnos aquí con todos vosotros hablando un poquito de la actualidad del Cartagena. Tiri, gracias. Ha sido un placer, Dani. Y gracias a todos los del chat, que sois una barbaridad. Nos vemos muy pronto. Seguro que esta semana repetimos un placer, como siempre os digo. Y Josemi, dale al rock. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!